Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo como me atrapó Fue mucho lo que me buscó, y hoy es el día en que ella me agarró Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí Y hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti Por fin me atrapó, por fin me atrapó, por fin me atrapó Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo como me atrapó Fue mucho lo que me buscó, y hoy es el día en que ella me agarró Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí Y hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti Por fin me atrapó, por fin me atrapó, por fin me atrapó Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo como me atrapó Fue mucho lo que me buscó, fue mucho lo que me buscó Y hoy es el día en que ella me agarró Yo nunca pensé amarte así, seguro estaba que no eras para mí Y hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti Por fin me atrapó, por fin me atrapó Por fin me atrapó